Sergio García Jiménez de Tecámac, 37 años. Empezamos mal con Biden. Se dice católico y es pro-gay, pro-aborto. Todo eso lo apoya. Ya ven que puso a un transexual como secretario de salud. Pero es que así son todos los católicos ahora. El presidente de Francia, el presidente de Italia, el gobierno de Italia, el presidente de España, del gobierno de España. Es que la visión de que el católico es ultra reaccionario y conservadora a ultranza era la base de lo que les impedía avanzar políticamente en Estados Unidos. El católico, el político católico, tiene que defender esas posiciones y esas políticas si quiere funcionar en la política contemporánea. Son vanguardistas. Así es. El presidente de Argentina evidentemente es así. Logró impulsar la autorización del aborto en toda Argentina. No nomás en una ciudad como aquí. Aquí no se ha querido discutir ese tema. Le han preguntado. No, porque el presidente es pro-vida. López Obrador pertenece a un grupo evangelista que es contrario a la legalización del aborto. Bueno, pero no se supone que son derechos y garantías y seguridad por la vida, no contra la vida. El problema es que los católicos le dan más importancia a la vida de un embrión o de un óvulo fecundado que a las de una mujer. Bueno, pero mueren más en operaciones clandestinas. Claro, pues por eso se aprueba en todo el mundo. Por eso es despenalización. Sirvia Victoria Chávez Trejo. Buenos días a la doctora Dora. A la distancia, deseo que se esté recuperando. Se le extraña. Patricia Pedrosa. Alejandro Rosas, con ese color de camisa, pareces heladito de fresa. Hasta dan ganas de darte un lengüetazo. Ahora. ¡Yu! ¡Yu! Ya no se la va a quitar. Exacto. Hay quienes, hay helados que no les puedes dar así porque son muy agarrosos el sabor. Voy a salir a caminar como John Travolta en Fiebre de Sábado por las noches. Ayer, sábado. Y luego como Bart. Es el arte de pintura. Pues ayer todo el día, aquí no encontraron la canción, hombre. Qué lástima, les iba a poner el himno nacional estadounidense tocado por mariachis. Por mariachis. Está en la película, hay que verla hasta. No es el final, porque al final sale Tom Jones cantando una de sus más grandes éxitos. Pero así es justo antes, cuando condecoran a la viejita y al muchacho. Hoy, es que ayer, la producción que tuvo la toma de Biden fue increíble. Me pareció. Quiero las cámaras, el timing que llevaban, la sonorización de los cantantes, la protección de la ciudad. Toda la producción fue apabullante. Sí, comparecía una película más que un hecho de la vida real. Tú en la mañana dijiste que en lugar de personas iba a haber banderitas. Y yo me imaginé que iban a poner una tira de banderas. Oye, fue sorprendente. En el lugar donde debería estar una persona, había una bandera. ¿Cuántas? Y ayer me estaba imaginando cuántas banderas tuvieron que hacer. Miles. Miles, como dice Mario, pero me sorprendió mucho. Y la gente me repetía eso que les dijo ayer. Parecía el Super Bowl. Es el mediotiempo del Super Bowl. Cantantes por aquí, todos. Además, todos hablaron que de la ropa. Que cuál traía los mejores atuendos, que cuáles los peores, que cómo se saludaron. Era una ceremonia de los Óscares. Ah, bueno, tú lo dijiste ayer como el Super Bowl. Sí, y creo que el que rompió todas las marcas fue el que llegó con sus guantes de lana. Ah, Tom Hanks. No, el este que ya fue candidato a la presidencia. Bernie Sanders, que además ya lo utilizan. Ha salido como en 17 mil fotos en el metro de la Ciudad de México, sentado así como con su cubrebocas y los guantes y su suéter. Lo han puesto en todos lados de escenarios. Oye, es que el artículo, lo que me sorprendió, es que el artículo de moda más llamativo ayer fue el cubrebocas. Se fijaron porque lo combinaban con sus vestidos, con sus trajes, pero además había quien lo adornaba con brillantes o con cosas, con símbolos. Manelic, hay cubrebocas de diseñador. Ah, yo lo sé, a mi tía le dije que me regalaron uno, Peinbert, que hace, hacía la ropa para Juan Gabriel, y hace ropa para artistas famosos, y lo veo y digo, ay, pues eso está más elegante que los shorts que traigo, ¿no? En la próxima temporada en que sale la moda, los vestidos de dama y los trajes de caballero van a traer como, traen los botones o traen algún adorno, aquí colgado el cubrebocas, haciendo juego con el atuendo. Vas a ver, lo van a tener que hacer, no hay de otra. Como el pañuelo. Como el pañuelo, como la corbata que buscas que sea a juego con el traje, como el, así un traje de mujer, y aquí va a traer su cubrebocas para que haga juego. Y luego viste el discurso de unidad, Mario, me gustó mucho el que hizo tres expresidentes estadounidenses, Bill Clinton, Barack Obama y George Bush. Sí, sí, llamando pues a la concordia, ¿no? Es que sí, una de las cosas que al parecer se están desterrando es lo lacrimonioso de la actitud política de Trump, ¿no? Que desde el primer momento fue, introdujo un elemento de discordia en cada intervención, en cada cosa que decían. y eso es lo que va desapareciendo, está a punto de desaparecer y pues el presidente anuncia el intento de restablecer la cordialidad en el Congreso también. Exacto, y en el mundo también dijo. Sí, muy bueno. Sí, y vuelve, vuelve a ser amigo de sus aliados tradicionales. Bueno, esos detallitos tan simples como que ahora otra vez la página del gobierno de Estados Unidos está en español y en inglés, algo que quito inmediatamente Trump. Y bueno, aquí finalmente el gran apestado, pues fue Trump, porque todo este tipo de mensajes de los expresidentes, que había demócratas y había republicanos ahí entre los tres, o sea, y hablando de la unidad y hablando de la institucionalidad, sí es nuevamente como restregarle nuevamente a los trompistas y a Trump que violentó a las instituciones. Él, como buen irlandés o descendiente, se refería mucho a Dios y tiene palabras, pues sí, discursos muy motivacionales, diría yo, y hablando de la paz. Me gustó el presidente, es el primero que aparece presidente de Estados Unidos en mucho tiempo. En mucho tiempo, sí. Sí. Yo eso siento. Y yo no sé, pero creo que la actitud que tuvieron, por lo menos los que estaban ahí presentes, era como de tranquilidad, como de que, ¡ay, por fin llega alguien que no se considera la estrella más brillante del... Sí, sí, sí. Era la sensación que se había acabado una pesadilla terrible. Que se fue alguien volátil, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar, qué temperamento iba a cargar, cómo iba a entablar las relaciones, cómo iba a hacer desprecios. Alguien capaz de mentir de una manera increíble. Bueno, pues de todos modos quedan sus 74 millones de votantes, los que votaron por él. ¿Quién sabe si se decepcionarían con estos últimos días? Siempre es así. O vayan a cambiar. Bueno, ayer el presidente Biden estuvo ocupadísimo, porque todo el día espectáculo, todo el día, de verdad, fue una producción increíble, increíble. Hablando técnicamente, me refiero cámaras, todo, pero la seguridad. Y luego, luego que se sienta y que firma 17 medidas. Ahí le tenían las carpetotas, el montón de plumas, y que se sienta a firmar un montón de acciones directas. Luego, luego regresaron al Acuerdo de París. Lo que había dicho Mario, no pasa nada. Al rato regresan y ya. Así lo resumiste, ¿y sí? ¿En cuánto se sentó? Sí, sí, es que era increíble alejarse del acuerdo de París. Y decían, es que favorece más a los habitantes de París que a los de Filadelfia. Y eso lo repitió ayer Ted Cruz. Y le dijeron, bueno, pero usted trató de quitarle el voto a los habitantes de Filadelfia. Al tratar de desconocer los resultados en Pensilvania, le contestaron, ¿desde cuándo es usted tan amigo de Filadelfia? Y sí, lo que pasa es que cada país tiene que hacer una serie de sacrificios que llevarán a la menor emisión de gases. Invernadero. Efecto invernadero. El que más los tiene que hacer, pues ni modo, es Estados Unidos. Y fue cuando Trump mostró un pedazo de carbón. Miren, este es un pedazo, un buen pedazo de carbón limpio. Americano. Americano, limpio. ¿Cómo es ser limpio? Es todo eso que tiene en la mano, es contaminación. El listado de acciones firmadas también. Detuvo el muro. Claro, detener el muro no va a ser fácil porque todavía hay acuerdos, dinero para que se continúen algunos kilómetros del muro. Pero fíjate que ese es el tipo de horas donde lo cancelan de inmediato porque es una pérdida de dinero. Claro. Nuevamente, todo ese dinero se puede destinar para todo lo que están pasando. Ayer tuvieron cuatro mil ciento y tantos muertos los norteamericanos de un día para otro. Sí. Ahí es cuando tú, si eres un buen líder, si eres un buen gobernante, diriges el gasto hacia donde tienes que utilizarlo por la emergencia en estos momentos. Y te olvidas del muro del caso de los gringos, que además era una obsesión de Trump. Es imposible. ¿Qué más muro puede haber cuando hay un desierto ahí de miles, de cientos, de decenas de miles de hectáreas? Claro. En muchos lugares, ni siquiera necesitaba. Quizá en las zonas, si eso es lo que quieres, quizá en las zonas donde están las ciudades. Sí. Fíjate que en todo el cuatrienio se construyeron solo 20 kilómetros, kilómetros más de muro de los ya existentes. Claro, se remodeló muchos de las vallas existentes, ¿no? Pero era una declaración tan absurda, eso de hacer 3 mil kilómetros de muro, que no había quien se lo creyera. En el mapa se ve muy bien, pero en la realidad son horas de vuelo en un avión rápido para recorrer la frontera entre Estados Unidos y México. Pues lo que yo decía es que no lo puedes detener, es como un barco, un trasatlántico. Le das vuelta, pero tarda en reaccionar. Por lo pronto lo detiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!